A mí, usted pagué. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Y ustedes de dónde sacaron esos vestidos como tan vistosos? Los compramos en Casa Cristian. Yo lo que no entiendo es por qué se vinieron tan elegantes y esto es una reunión sencilla. Ah, no, lo que pasa es que como nosotros acabamos de grabar el segundo LP, entonces estábamos haciendo las fotos de la carátula y no nos dio tiempo de ir para la casa, nos vinimos de una vez para acá. Sí, para no ser impuntuales. Ah, además relajada, pues, que está la fiesta de ella y tú puedes hacerle lo que quieras, mi amor, ¿cierto, mami? Pero claro, Nelly, acuérdese, esta es su noche. ¿En serio? Ah, bueno, entonces aprovechando que ya estamos todos acá reunidos y que nosotros estamos a punto de sacar el segundo LP, ¿cierto? ¿A ustedes no les gustaría de una vez escuchar una de las cancioncitas que nosotros tenemos para mostrarles? Sí. Pero cómo así cantaría, así sin músicos ni nada, Nelly. Oigan a la otra, no señora. Si nosotros tenemos acá un músico de primera calidad, que es Nico. Vaya pues por la guitarra y nos acompañe la catadita. Ah, claro, no, ya vengo. ¡Salud, pues! Que sea un motivo. Y se asignizaste todo esto para dejar mala Nelly. Creo que estamos fallando. Pero es el alma de la fiesta. No, mi amor, tranquila, que la noche es joven todavía. Adriana, mi hija, vea, hágame un favor, ¿sí? Lléveles este pasantico allá a la sala, vaya pues. Lo que más me da rabia es Nicolás ahí todo embobado con ella. Ay, mi hija, vos tranquila, que el que ríe de último. Martín, Martín, vea a mi jonito que me haga un favor, ¿sí? Dígame. Vea, necesito que a Nelly, la cantante, vea, la que tiene el peinado así de al lado. Sí, señora. Usted me le da un acuartientico, pero por ahí cada dos minuticos, ¿sí? ¿Empezamos con esto o qué? Hágale, de una vez, vaya. No me digas que la vas a emborrachar. Pero claro, mi amor. A mi nuera la tengo que atender con lujo y talles. Así que vos tranquila, vas a ver que le empezamos a dar el traguito que le gusta y te garantizo que en minutos de una hora ya está pelando el cubri. Salud. Salud. Salud.